No, voy a ir tras del puto dron, lo único, un único dron que hay, lo único que se va a escapar, tú Vale, gente, me he quedado por fuera, eh, la verdad Que refuerzas ahí mis panas, de hecho no ha reforzado nadie, me encanta ¿Qué recorre el dinero? Vale De momento, pues un dron hemos visto, ¿no? Si acaso Vale Aquí hay menos dos tíos Ahí tú, voy a ir conmigo, voy a ir conmigo Voy a ir, voy a ir, voy a ir ¿Hay un clamor? Sí, sí, un clamor Bien ¿Tenemos defuso? Ah, ella solo está rota, ella está rota Ok, ok Ok, wey, hay defuso Galletón Está dentro Son black stairs A ver, escaleras negras Toma, galleta Madre mía, como tenía esto, pero esto que era el palo norte Es que es realidad, tú Gachapon, wey Joder Madre, señor No, lo del tubarado de locos Eh, muy bien por el vigil, eh No por el tubarado Que quería venir al tubarado para que me tirara Eh, posición, sí Para que me tirara su 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 Congelación, ¿no? Y quitarme la clema El vigil ni se lo ha pensado, eh He abierto Digo, le voy a tirar la cámara aunque sea No, no Ah, chode, puta madre Cómo debe ser Yo no me atrevía No voy a engañarte La verdad Digo, lo mismo, me pongo a disparar Y son mucha gente Pero bueno, estaba en ese lado justamente Así que hacemos la costumbre de jugar diariamente y eso Que ya toca Vale, me piro Me piro vampiro Pero es lo típico que diría Nioheda, eh Claro, la verdad Vale Eh, hacemos por aquí spawn killing A ver si sale Voy tarde No, 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 no A ver, viene el tío ese por aquí, ¿en serio? Está aquí Tengo que tener cuidado porque hay gente por atrás Estamos al curso de africano Se ha ido para allá No llego El Femir podría darle Ese era Pues muy bien, la verdad Muy bien Era este, sí Me ha dado ayuda El Fuce Sí, no recuerdo mal Justamente Eso de ahí O sea, ese rap es el que yo quería ver Pero ha llegado En fin, ha llegado No sé si era el Fuce Bueno, no Visto lo he visto Creo que era la ley Parrilla, parrilla Vale, desde aquí Si nos quedamos aquí en esta posición Me gustaría salir por la puerta doble O incluso desde arriba Ahora podemos ir viendo cosas Vamos a ir viendo Qué buen oído No tengo oído ninguno Por eso he dicho, digo Creo que lo he visto O sea, lo he escuchado a la derecha Creo Pero porque del oído izquierdo estoy medio sordo Pero me pasa una cosa, gente Y es que estoy medio sordo Del oído izquierdo Bueno, medio sordo O sea, se me pone un tapón de cera Cada X tiempo Se me va solo Porque es así Se me va solo O sea, me pego un tiempo largo Sin escuchar muy bien Y luego se me va Se va solo Y luego vuelvo otra vez así Porque sí Es normal, ¿no? Al final no se quita bien Etc, etc, vale El caso es que muchas veces No escucho bien Y digo Creo que lo he escuchado a mi derecha Y por eso me tengo que poner así recto Y digo Sí, sí Creo a mi derecha Ay, perdón Sí, soy sólido Bueno A la hora de estar, amigo Vamos a quedarnos por aquí De hecho vamos a hacer Spunkil aquí, ¿vale? Es que no hemos visto apenas drones, tío Un drone y venía desde allí Uy, pues claro Yo hace tiempo que no hago este Spunkil, ¿eh? Hay tiempo que no hacía yo este Spunkil, ¿verdad? Ni el tanto por aquí O sea, mira si hace tiempo Que no hacía ese Spunkil Que ha ido a hacer el Spunkil antiguo Del antiguo mapa de Aracadero, ¿sabes? Aquí Es que este no va a llegar No me engañemos No me engañemos Se me... Tengo que tener cuidado Que viene alguien O eres tú Puede ser que venga este por aquí ¡Hostia! Es que en el sur Está molado, tú No se ve que me tiran algo Desde esa etapa, tú ¡Quiero caramelo! Pero aquí no puedo salir Es que aquí creo que venía alguien No, ahí no me va a salir nadie Aquí no puedo Mira, gente Yo pensaba que venía algo desde aquí Porque escucho como un simio automático Están los dos para allí Back, voy para allá Escucho'd門oooooooooooooOaoiooo Tengo un patrón de las cimas Claro, no atrasooooooiooo Yo sé yo de Lala y mío Perfecto V Uy, no a la puerta Muy bueno Te digo, estaba muy muy tocado, eh Muy muy tocado, por eso he intentado hacer eso, si no, no lo hago Estaba molto tocando Gente, me tengo acostumbrado a jugar de seguido Y tal, porque lo he dicho Jugar en este mapa, voy a hacer spawn kill y de repente Digo, uy, espérate, no, iba a hacer un spawn kill Que no se hacía desde hacía cuánto Cuatro años, que es lo que lleva este mapa Recurqueado por lo menos Totalmente, no sé Totalmente roto, yo tengo cerebro Antes que literalmente era una maldita enciclopedia De R6, que te podía decir, no, pues mira Esto se hace así, de aquí a aquí hay este ángulo No sé qué, no sé cuántas alas, directamente estoy Más perdido que el abarco de Arrotu, qué barbaridad Vale, y ataque, una Grislock Venga, una Grislock, va Igual que el back ese, o sea, no me ha matado Porque tiene buen timing, cuando he disparado Cuando he disparado y me he quitado, justo así de disparar Me quito y justo me pega la misma, me dispara Vale, va a estar arriba, ¿qué hacemos, gente? ¿Por dónde vamos nosotros? Si atacamos nosotros No, vamos a atacar nosotros desde Escaleras negras, tío, vamos a atacar desde aquí, ¿vale? Desde aquí, lugares, lugares, lugares Vamos a, desde el puerto Se supone que es este, ¿vale? El puerto Baños y para arriba, ¿vale? No hemos visto que nadie bajara por aquí No, mi temo Digo, los dedos los tengo desde pastilina No, hombre, no, no quiero tirar al otro Sigue aquí el tío, ¿eh? Me hace una cosita No rompas el tron, tío Gracias Ahora sí ya podemos hacer nuestras cositas, gracias Para, 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 para ¡Hostia! Pues no me engañaron, gente No le encuentro sentido que haya cinco personas, una muerta Acaba de ver una persona abajo Y hay tres personas fuera y una adentro Pues muy lógico, ¿no? La verdad, es muy lógico O sea, es una defensa en la que de cinco personas Solo defiende una en punto Vale, ok Bueno, he visto defensas raras Pero luego he visto esto ¡Yeeh! No me he engañado O sea, no me esperaba a esa persona ahí fuera Pero, vamos Me dices de que te ha puesto ahora mismo 100 euros Y te digo, no, no No hay nadie más fuera O sea, he matado a la persona ahora mismo Hay otra persona en negras Dos personas No, espero que haya tres más Y lo pego que había otra persona más a tomar por culo, ¿sabes? ¡Ay, tío! Bueno, ven, te lo prefiero, ¿eh? Así jugamos una rondita más Vale, el lesión estaba por... Estaba... ¡Ay! Y el, gente El tubarado lo que se esperaba era que saltara Vale, por la puerta Hostia, buen sitio para quedarte, ¿eh, amigo? De hecho, el tubarado lo que esperaba era que saltara Vale, he droneado He droneado para la derecha El tío ha visto cómo ha entrado el dron No le he visto Lo primero que ha esperado es que saltara ¡Han cerrado esa puerta! Pues yo ni la rompía ¡Uf! Cómo me gusta el arma de este, ¿eh? De florecido ¿Y la de Fatsher? ¿Cómo se llama? La R, tío Está muy guapa No lo he visto, no No está disparando ni nada Vale, ¿sabes dónde está el otro? O sea, al menos uno de ellos Eso estaba, ni idea Cogiendo un ángulo de karaoke, ¿no? Efectivamente No, bien hecho, ahora bien hecho El lesión tenía una corazonada ¡No, no! En fin No le he encontrado el sentido, tío Pero bueno, no pasa nada Mira que este juego es mucho de lógica Por puro instinto Vale, cogemos otra vez una gridlock Es que no me da ni tiempo O sea, digo, voy a cortar este tío Digo, voy a meterme ya en los pinchitos Tal, me meto directamente para escaleras El dock ese se iba a ir a punto Después de hacer eso Una gridlock La verdad es que para los que quiero hacer Que haces así jugar más agresivo No me... Me da un poquito igual jugar con este Un jackass Vamos a eso si más agresivo Bueno, gente Igual que en el rank de premades, tío Te voy a tener un cuidado No voy a decir spoiler Pero hay que tener un cuidado Porque uno Hay personajes que no puedo ni jugarlos Porque los vetan siempre O en los momentos en los que los quiero jugar Sí, los quiero jugar No merecen la pena Porque no valen para nada Y aquí es como Gracias Puedo jugarlo No está baneado O sea, no está vetado Puedo jugarlo No me la quita nadie Perfecto Me cago en Dios Vale, frost Podemos entrar Uf, aquí va a ser complicado Bueno, podemos entrar Si no desde... ¿De dónde entramos? Vale, vamos a entrar desde torre Vamos a entrar desde aquí, ¿vale? Entramos desde torre Vale Perdón Salimos desde torre Vamos en dirección O escaleras negras ¿O dónde? Ok Vale ¿Por qué salió por aquí? Era el lado contra donde quería ser Vale Mi... Voy a ir para allí, ¿vale? Toma galleta Listo Pero es un listo ¡Bupupupu! Qué bien suena este armario también Qué maravilla ¿O aquí o aquí? Más allá de aquí, yo creo Bien, un tío aquí Otro más Tiene que haber otro más Tiene que haber otro más Nitro Está tremendo Vale Tengo que tener cuidado Que no me vengan para atrás Vale, aquí Lógica Están tres Si acaso podría haber En esta posición Uno por aquí Uno No más, ¿eh? Uno por aquí Por lógica Pura y dura Vale Frost está en punto Por lo que estamos viendo Vale, he visto esa cámara Vale No pinta nada He visto una trampa de Este acá ¿Es este? Sí Pero este tío no estaba fuera De primeras O estaba fuera Puede ser que este es el que estuviera fuera De primeras Sí Sí, sí Pues fíjense Si veis las bollas rojas Así venían desde las escaleras Esto me parece Algún día gente Se me arreglará esto De que se vea la que hago En la Kika En tu final Pues muy bien Ópera Muy bien Vámonos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes